¿Qué tan fácil es caer en una noticia falsa? La forma en que se transmite la información en la actualidad ha cambiado radicalmente en comparación a los años anteriores. Esto debido a la tecnología, las redes sociales, el internet, la evolución de los medios de prensa y una serie de otros factores. En Chile, un 77% de la población posee acceso a internet y un 71% utiliza las redes sociales, según el estudio del reporte digital de noticias del año 2018. Por lo tanto, existe un aumento de la producción de información que las personas publican y consumen en su vida cotidiana. Esto implica que también existe un aumento de las noticias falsas o fake news que circulan a través de los diversos medios digitales de información. En más, casi un 50% de los encuestados declaran conocer noticias de actualidad a través de redes sociales que finalmente resultaron ser falsas. Estas son definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables. Los medios de comunicación deben cuidar la veracidad, confiabilidad y calidad de los contenidos que se transmiten a través de los diferentes medios digitales. Ante esto, la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile, en conjunto a Anatel, Archie y ANP, envió un comunicado ante la multiplicidad de noticias falsas. En primer lugar, lea conciencia el mensaje que se reciba por cualquier red social, no te creas la noticia ni compartas el texto de inmediato. ¿Te causó una reacción emocional muy grande? Desconfía, las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas o rechazo. En tercer lugar, confía en los medios tradicionales de información. Si encuentras que la información es falsa, denuncia. De esta manera evitas su divulgación. Para enfrentar esta problemática, siempre es importante formar un juicio crítico ante la información que recibas. De esta manera, tendrás un mejor filtro a la hora de difundir noticias verídicas y que procedan de fuentes oficiales de información. Ser responsable en las redes es un trabajo de todos. ¿Quieres que vayamos a tu colegio a conversar de esta otra temática? Escríbenos a difusión.nav.cl